Si te encuentro esta noche pa' bailar Vení conmigo, yo soy un malestar Cuando sepas bien si soy lo que querés Tal vez ya se alredecié Y si te invito conmigo pa' viajar Acederando, yo soy un malestar Voy de cero a cien, no sé pa' dónde iré Te doy lo que querés Quiero saber si estás buscando eso que guardo adentro Tu mirada dice que no siento miedo Mi miedo era perderme y ahora que me encuentro Ya no sé si vuelvo Deja tu amor, este amor tal que me acarre y me hace mal Por la espalda es un puñal Si nos perdemos la ciudad Agarrarte sin mirar Cuando vos no hay otra igual Y si te encuentro esta noche pa' bailar Vení conmigo, yo soy un malestar Cuando sepas bien si soy lo que querés Tal vez ya se alredecié Y si te invito conmigo pa' viajar Acelerando, yo soy un malestar Voy de cero a cien, no sé pa' dónde iré Te doy lo que querés Dame de tu veneno Ya no quiero ser bueno No, no Que me lleves a volar No sé qué hacer conmigo Estaba roto y dormido Ahora que todo cambia y vuelve a su lugar Todas noches dando vueltas Buscándome no solamente una respuesta Y aunque sé que a veces esta mierda cuesta Sigo dando todo acá en resumo y recta Dices de neón, yo, en mi habitación Dímelo, esos besos son de imitación, yeah Te busqué por todas partes Y aunque no te importe Me robaste esta inspiración Te encuentro esta noche pa' bailar Venir conmigo, yo soy un malestar Cuando sepas bien Si soy lo que querés Tal vez ya se alredecié Y si te invito conmigo pa' viajar Acelerando, yo soy un malestar Voy de cero a cien Voy de cero a cien Sé todo donde iré Te doy lo que querés Y llego No levanté, yo soy un malestar Y cuando me estaba bien Yo soy un malestar ¿Yo soy un malestar? Solo tiene UzocalíaC O que sepas bien El malestar ¡Gracias!